Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy por fin os traigo un nuevo vídeo que sé que hace un tiempecillo que he estado un poco desaparecida pero no ha sido por falta de ganas sino por falta de tiempo y aparte porque el tiempo tampoco ha ayudado porque hace un clima últimamente, un tiempo temporal que no hay quien se aclare pero bueno, ya estoy aquí otra vez, hoy os traigo un vídeo muy guay yo creo porque ya hice uno muy parecido en navidad y la verdad que gustó un montón y en el vídeo de hoy os propongo 4 ideas, 4 looks para todos estos eventos que tenemos ahora en primavera como son bodas, bautizos, comuniones, graduaciones para que cojáis ideas, os ayude a inspiraros además todas las prendas de los looks que os voy a enseñar son prendas de temporada para que así se os gusten os sea más fácil encontrarlas y en los accesorios vais a ver que van a ser mínimos y además súper básicos de hecho llevo las mismas sandalias en todos los looks bolsos que no son de temporada y apenas llevo accesorios como joyas, bisutería, etc. porque bueno, he considerado que al final estos son cosas que muchas ya tenemos en casa y podemos aprovechar en función del look que escojamos y otra porque al final son prendas, o sea son prendas, perdón son cosas, son los accesorios, son cosas más personales más que van mucho a gustos y que puede variar muchísimo entonces he preferido pues dejarlo a vuestra elección y que vosotros escojáis los accesorios que os más pues eso vayan con vuestro estilo, con vuestro gusto todos los links de las prendas de los que vais a ver os los dejo en la cajita de info para que así podáis ir a olismearlos como yo digo y nada, al final la idea es que os quedéis pues eso con la combinación, con el look, con las prendas pero que luego vosotras lo combinéis y lo adaptéis a vuestro estilo, a vuestro gusto y a vuestro cuerpo también, ¿no? porque al final no todas nos favorecen los mismos cortes y las mismas prendas y bueno, que espero que os guste un montón podéis seguirme por mis redes sociales que os dejo por aquí mi Instagram para que podáis ver y no perderos ningún look que voy subiendo looks todos los días y que no olvidéis de suscribiros al canal porque yo sé que muchas de ellas me adelanto me vais a preguntar por el top que llevo así que si queréis saberlo no os podéis perder el siguiente vídeo el próximo vídeo que voy a subir porque se avecina un haul y ahí podréis ver de dónde es este top y muchas otras prendas más y como sí que os gustan un montón los hauls pues por eso digo que no os olvidéis de suscribiros porque así no os perderéis ningún vídeo bueno, aquí ya no me enrollo más os dejo con el vídeo espero que os guste un montón y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.